¿Cómo pudiste ver al imbécil de Joaquín a mis espaldas? ¿Cómo pudiste engañarme con él? ¿Cómo pudiste acostarte con ese imbécil? ¿Y lo preguntas tú que desde que nos casamos has acosado con cuántas mujeres te has puesto en frente? ¡No es lo mismo! ¡Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos! Es imperdonable que una mujer con tus principios se ande revolcando con ese imbécil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!